Iguala, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quiere comentar, mucho mejor. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el día 29 de enero del 2024. Este espacio le llamamos Insericidio, es el número 37, es el primero que hago para el año 2024. Hoy en particular tengo de invitada especial a la abogada doña Marta Ero, quien es una dirigente política ecuatoriana, que además hace trabajo político en Ecuador y en los Estados Unidos, y además de eso, es una empresaria que trabaja en la tramitación de todo tipo de actividades para inmigrantes, para que establezcan sus negocios y cumplan con los rigores de la ley americana. Pero además de eso, es una fuerte activista del actual presidente, el señor Novoa, y para el cual le hizo campaña en esto, en esta pasada elección, y ahora tiene la tarea de levantar más votos para el presidente Novoa para la reelección, toda vez de que hay una cantidad de bandidos que han intentado desviar el curso de la voluntad de los ecuatorianos. Para eso queríamos que doña Marta nos ilustrara y nos iluminara cómo ve la situación actual en su país natal y cómo ve la situación política actual con los actuales ciudadanos hispanos que se encuentran en el sur de la Florida y este año tumultuoso porque ahora nos quieren a ver que los latinoamericanos pasan a ser unos seres medio despreciables cuando los problemas es un problema de liderazgo, me parece a mí, allá en su país, en los Estados Unidos. Doña Marta, bienvenida y le escucho. Bueno, Gocho, primero gracias por tenerme esta noche y compartir contigo esta conversación porque en verdad eres una persona que habla sin tapujos, va al grano y eso es lo que me encanta de ti. En verdad, como ecuatoriana me siento muy honrada de haber sido parte de esa campaña para que el señor presidente Daniel Novoa, que es ahora electo, esté ahí y lo hicimos sin ningún condicionamiento, lo hicimos simplemente por buscar la libertad, la democracia, por vivir en democracia en mi país, ya que mi país de Ecuador está falto de líderes, hay politiqueros pero no hay líderes y hoy por hoy tenemos un empresario, un líder, una persona con conocimiento que está defendiendo los derechos de los ecuatorianos. Por otra parte, el tema de los ecuatorianos en el sur de la Florida, en el cual se viene socializando por todo lo que se viene viviendo la inestabilidad, la inseguridad y todo este tema de vulnerabilidad para los ecuatorianos, se ha socializado tanto con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Ecuador, junto con las organizaciones sociales y participación ciudadana para que el TPS, un estado de protección temporal, que seamos los ecuatorianos los acreedores a esta decisión de gobiernos y que primero Dios esperamos que se haga justicia porque en verdad nuestro país está en un estado de vulnerabilidad, pero en este momento tenemos el liderazgo de un presidente que sí va a defender los derechos humanos como se tiene que ser, no como supuestamente está escrito de acuerdo a las leyes de los derechos humanos de la ONU y la OEA, donde el delincuente, el terrorista puede matar y los civiles se quedan siendo los culpables, igualmente la policía, la armada y el ejército por defender a su pueblo, son condenados injustamente, pero sé que en este mandato y el siguiente que viene, que primero Dios seguirá a nuestro presidente Daniel Novoa, lo vamos a conseguir. Me parece bien interesante la posición que ha asumido el señor Novoa al punto de que personas como usted, que está a tanta distancia, notan cómo la posición firme de un hombre que quiera su país hace que usted se pueda motivar a buscarle votos, porque si hay algo que es difícil en este mundo es ir a buscar votos por alguien, porque el compromiso político es que el político cobra de primero y el elector es el que cobra de último. Entonces, tener la fortaleza y poder llevar el mensaje de este nuevo dirigente, este nuevo líder, resulta bien interesante. Y lo otro es, de acuerdo a su conversación con sus paisanos allá en el Ecuador, ¿qué acciones está tomando el gobierno legítimo del Ecuador con respecto a ese bandido que se llama el señor Correa? ¿Hasta cuándo tiene uno que calarse ese sujeto que está en todas las televisoras hablando como si él fuera el actor cuando ese es un bandido responsable de las calamidades que le pueden haber caído al Ecuador en los últimos años? Le escucho. Exactamente. Las decisiones que el gobierno en este momento ha tomado es justamente para perseguir a todos esos delincuentes, terroristas, narcotraficantes, que lo que han hecho es lucrarse del país. Y con adhesión, de acuerdo al artículo 111 que tomó nuestro gobierno para proteger a su pueblo, para proteger al Ecuador, fue la decisión más acertada que ha hecho el presidente Daniel Novoa en estos momentos. Porque ningún gobierno, ningún presidente ha tenido los pantalones para defender al Ecuador. Y sí, que defendemos los derechos humanos de acuerdo al habeas corpus. Perdóneme, ¿qué derechos humanos se está defendiendo? Eso solamente es un caparazón para aguardar a todos los delincuentes, los terroristas y los derechos humanos del verdadero vulnerable. Se los violan de la alaceta. Y claro que justo con esta gran jueza que está haciendo un trabajo, Diana Salazar, excelente, están trabajando de la mano y la ministra de gobierno para acoger a todos esos delincuentes para acabar con ellos, con los terroristas, los delincuentes y los narcotraficantes. Como el señor presidente elegido no tiene compromisos con nadie, con Dios y con su pueblo, sé que lo va a hacer. Lo va a hacer porque lo está demostrando en tan poco tiempo tomando decisiones acertadas, tomando decisiones que nadie durante décadas ha tomado en nuestro país. Y hemos vivido el cuento de los politiqueros de siempre, la inseguridad, el hambre y muchas cosas más. Bueno, también en honor a la verdad, yo creo que la otra persona al cual hoy en día se le ha olvidado, pero a mí me parece que quien salva al Ecuador es la posición heroica, clara del señor Lazo. Porque cuando unos bandidos quisieron trancarle el juego, dijo, ah, ¿ustedes quieren jugar rudo? Bueno, pues nos suicidamos todos. Yo me muero, pero ustedes también. Bien, y quizás la decisión de la muerte cruzada fue lo que salva políticamente al país, porque después, por supuesto, aparece el señor Novoa, quien es el que está cortando el bacalao hoy. Pero la decisión del presidente Lazo de perder el poder antes de que se perdiera el país, a mí me parece que fue, bueno, es una posición de héroe. Bueno, posición de héroe por haber aceptado y por haber hecho acuerdos con delincuentes, no lo veo. Porque si el señor Lazo como presidente, desde el primer día que se posesionó, tomaba cartas en el asunto y se plantaba defendiendo al pueblo y no hacer tras cortinas decisiones y acuerdos con gente que no tenía que hacer y que al último le salió el tiro por la culata, tuvo que hacer lo que hizo, porque desde el primer día él no tuvo los pantalones para manejar el país, como sus bancos, como sus empresas, como todo lo que él, la parte pública le falló, porque es diferente usted ser un empresario a un servidor público. Tanto así que él no sabía cuánto valió una leche ni una libra de pollo. Así que yo en ese tema creo que él no fue el salvador, porque pudo hacer mucho y no hizo nada. Pues es interesante que nos aclare a la audiencia de este humilde canal, porque acuérdese que cuando uno ve los toros desde la barrera, pues hay cosas que uno le da una apreciación. Pero si usted me afirma que el hombre no fue el héroe, sino que fue la última salvación de él en lo personal y que por carambola se salvó el país porque fueron a otra decisión, pues es bien interesante aclarar eso. Lo otro que quisiera escuchar su opinión, señora Marta, es la organización National Community Service, que es la corporación que usted dirige. ¿Qué es lo que ayuda a usted a los hispanos que están instalándose allá en el país del norte? Porque todavía hay muchos que están planeando ICE y habemos otros que estamos casi enrumbados para irnos. Entonces quería escuchar su ilustración de qué servicios le puede ofrecer a usted a esos hispanos que están tratando de rehacer su vida allá en la Nación del Norte. Bueno, mi estimado Gocho, sabes que National Community Services es una organización non-profit federal calificada por el gobierno que se creó con un grupo de profesionales migrantes de diferentes países con la misión de darles las herramientas y el conocimiento a todos aquellos migrantes que no están enrumbados por el camino correcto, haciendo un servicio inclusivo como que la educación, el servicio de migración, el servicio de salud, oportunidad de trabajo. Y nosotros le hacemos todo ese servicio para que todo migrante que venga acá, para profesional y no profesional, haga las cosas correctamente de acuerdo a lo que la ley en esta Constitución manda. ¿Cuál es el número uno? Educación. Porque tú tienes que aprender el idioma en el país que vas y tenemos clases de inglés gratuitas. Tenemos servicios de migración que nosotros no cobramos con el bufé de abogados los costos que son, si no les damos costos de ayuda social. Y también tenemos el servicio de salud en el cual tenemos y nos aseguramos que todo migrante esté registrado a un servicio de salud. Dicho esto, una vez que están legalizados, una vez que tienen educación, el tema de migración está como Dios manda. Les buscamos el trabajo de acuerdo a los perfiles y de acuerdo a los estudios que ellos tienen. Hasta el momento, cada año nosotros servimos con una tabla mínima que quedó como 3.000 migrantes de todos los países en diferentes servicios. ¡A caramba! Pues bien interesante. Acá en el cintillo del programa vamos a dejar colocado la dirección de la corporación y el correo electrónico de manera que el que le parezca se pueda conectar. Pero también quería preguntar, de acuerdo a su apreciación de lo que han sido estos últimos tres años allá en la Gran Nación del Norte, ¿cómo ve o cuál es su olfato de lo que está sucediendo con la población hispana y cómo se va a expresar el voto? Porque, por ejemplo, históricamente el voto negro era algo así como 87% votaban por los demócratas, pero al día de hoy eso se ha reducido casi al 63%. El voto hispano era de más del 65% con los demócratas y vemos que ha ido disminuyendo. ¿Cuál es su apreciación si lo que usted ve en la calle o su relación con otros hispanos sí parece lo que uno lee o pudiera ser más en contra de la actual administración que parece que no les va muy bien? Bueno, en verdad la actual administración del presidente Biden está dejando mucho que decir. Todo lo que él ha hecho nos ha dejado fuera de contexto. Tanto así que los independientes, porque yo soy independiente, todos los independientes estamos con los republicanos para que el próximo presidente sea el señor Trump. Porque al señor Trump no le tiembla la mano en tomar decisiones para tener una América Libre, para tener un Estados Unidos seguro, para tener un Estados Unidos con migrantes. Él no está en contra de los migrantes, pero está a favor de las leyes correctas, porque nadie puede entrar a su casa o la ventana como un ladrón a medianoche cuando puede entrar por la puerta grande. Y realmente en este año, en noviembre del 2024, pronostico que el señor Trump será nuestro futuro presidente de los Estados Unidos. Pues yo le aplaudo esa posición porque yo sí he sido fiel seguidor del señor Trump. Además de que me dolió mucho luego de la forma tan vil en que le esquilmaron su triunfo en el 2020 entre gallos y medianoche con la colaboración del régimen de Zabandija de mi país. Pero más allá de eso, quizás el reto que le toca ahora a los hispanos es invitar a los que ya son ciudadanos a registrarse en el sistema electoral, pero además registrarse republicanos para que puedan votar en la primaria, que creo que la primaria de Florida es en mayo. Y quizás... Siendo independiente, para este mes de febrero soy la primera independiente y un grupo de independientes que luchamos por los derechos que vamos a registrarnos 100% republicanos. Porque este país está en riesgo. Y si los hispanos que son americanos en este momento no toman esa conciencia del voto y no lo hacen de la manera adecuada, este país no sé a dónde va a llegar. Antes era el país del respeto, antes era el país de los sueños, ahora es el país de las pesadillas, el país del terror, el país donde un presidente no tiene liderazgo, donde este presidente nos va a llevar hasta la Tercera Guerra Mundial, nos va a llevar a la guerra con Irán. Perdónenme, ¿en qué más quieren? Tanta inoperancia no se puede permitir. Este es el país de los sueños, es el país de la libertad y no podemos permitir que las personas que venimos a este país vengan a querer poner las leyes de sus propios países o cumplen con lo que manda la Constitución de los Estados Unidos y haciendo lo correcto, pero no se puede seguir viviendo en un país que las fronteras están abiertas, entrando delincuentes, entrando un poco de bandas de diferentes países. Perdónenme, estamos totalmente desenfocados y fuera de control. Ahora, mi pregunta es, independientemente de que es un juego cantado de que el señor Trump va a ser el candidato de los republicanos, pero, ¿cómo ve usted el accionar del señor DeSantis como gobernador? ¿Sí ha planteado seguir una política clara para, en este caso, defender su estado, que es el estado de la Florida, o le parece a usted que ha cedido mucho a lo que llaman la cultura WOC y a todo este poco de sujetos globalistas que quieren transformar el planeta con el cuento de la cultura del abecedario, del LGBTQJJM, y también con todos esos cuentos de que supuestamente los americanos son unos abusadores, pero, en el fondo, yo lo que veo que es un país de leyes, que es un país donde se respete el Estado de Derecho, y lo que estamos viendo es que se les está permitiendo que mucho inmigrante ilegal haga lo que le dé la gana, entonces ya va. Si tú te fuiste de tu país porque tu país era un desastre y vas a ir a un sitio nuevo, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Que ese país se volva también al mismo desastre donde tú vienes. Les copio. Exactamente. Eso es lo que tenemos que evitar y concientizar, educar a todos los migrantes, que si no pudiste alzar tu voz y defender tus derechos en tu propio país, ¿quién te crees tú de venir a un país donde te abren las puertas y querer poner tus propias leyes? Y yo, por eso, siempre voy a estar al lado de lo que se defiende los derechos de verdad, lo que se defiende la ley, y el presidente, expresidente Trump, lo hizo y lo va a volver a hacer. Bueno, entonces, pero vuelvo al tema, y el señor de Santis, ¿cómo le ve usted en el avance para los dos años que le falta? ¿Está asumiendo una posición de defender a los ciudadanos americanos y los ciudadanos hispanos que ya son ciudadanos y residentes allá en la Florida donde usted está? Sí, le parece... Bueno, realmente él ha tomado medidas, sí, él ha tomado medidas en las cuales pues no ha permitido que a este estado lo haga un estado santuario donde mandan por camiones todos los migrantes sin saber el récord que tienen delincuentes o delincuentes terroristas sin saber nada y ha tomado medidas fuertes para proteger a todos los constituyentes que estamos en el estado de la Florida y a este punto también al dar un paso atrás y apoyar a nuestro futuro presidente Trump creo que también está haciendo lo correcto. Entonces, eso también significa que el hombre pudiera estar preparándose que a la vuelta de tres años y medio tendría posibilidad de correr la nueva primaria dentro de tres años y pico porque allá en su nación todos los años hay elecciones todos los primeros martes de noviembre eligen algo un año eligen senadores congresos presidentes otro año eligen gobernadores otro año comisionados otro año sheriff jueces fiscales allá si eligen gente todo el tiempo entonces el hombre estuviera haciendo su trabajo para lanzarse de forma exitosa y que sea otro segundo representante de Florida el que pudiera correr la carrera de la Casa Blanca para el dos mil veintiocho bueno qué le puedo decir en esa parte yo creo que todos los verdaderos líderes políticos porque no se trata de politiquería siembran para cosechar y yo hablo muy frontal sobre el futuro presidente del dos mil veinticuatro Trump porque él ha sembrado para que el pueblo lo requiera y que siga el mandato dos mil veinticuatro dos mil veintiocho con el gobernador de Santis veamos si para ese momento él ya completa para los constituyentes las calificaciones que se necesitan para llegar allí porque no se trata del estado de la Florida se trata de toda la nación de la nación completa que crea como líder en usted que crea en el verdadero trabajo y que no se olviden que son servidores públicos y que cuando están en esos asientos no es el nombre o el membrete que llevan sino la obligación de devolver con trabajo con dignidad con ética y principios el voto que el pueblo les dio bueno lo otro que quería para seguir extendiendo el tema del Ecuador es cómo se está organizando la campaña para el señor Novoa en la elección que viene porque él apenas va a tener un periodo corto para completar el periodo del señor Lazo pero tiene que elegirse porque tiene que gobernar completo ¿cómo ve usted cómo se están organizando para ese proceso electoral que se les viene también? Bueno todas las organizaciones sociales la participación ciudadana todos los constituyentes ecuatorianos en el exterior Estados Unidos y Canadá los que estamos mirando que está haciendo un trabajo real que está haciendo un verdadero servidor público lo que hacemos es ser efecto multiplicador y pasar el mensaje y concientizar a todo el ecuatoriano para que la elección que en el mandato este que va a terminar en este momento el presidente Daniel Novoa lo hagan con conciencia lo hagan en base a hechos a realidades a cosas que están pasando en este momento porque en este momento estamos viviendo un medio alivio de lo que no se ha vivido unos 20 años atrás de mi país bueno claro porque es que la verdad es que la 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 furia bolivariana que no es más que el mal ejemplo que ha desplegado el chavismo en toda Hispanoamérica fue terrible y ustedes también recibieron parte de esa medicina con este bufón que era el señor Correa entonces el hecho de que se estén salvando con un con un tipo que agarró y le puso los puntos a las ideas cruzó todas las y además estableció que la república del Ecuador es para los ecuatorianos y no para los bandidos pues definitivamente se ve bien interesante y sobre todo porque vemos que es un empresario que tiene la visión clara y quizás le está planteando para dónde van ahora mi otra pregunta es a nivel legislativo usted ve que el señor Novoa esté tomando iniciativas para que mejore la capacidad comercial del Ecuador o nota que no terminan de deslastrarse de los controles pseudo socialistas que han puesto todo este gobierno chavistas en América fíjese cómo está Argentina Chile Brasil y en la misma Nicaragua que es un desastre por esa por esa nube bolivariana que es un desastre que además es parte del legado de los castristas cubanos y lo que uno lee es que las quejas en general es que la legislación era para trancar el juego ¿Usted le parece que el señor Roboa está destrancando el juego en Ecuador actualmente? claro que sí efectivamente es un presidente con mucho conocimiento con mucha experiencia su juventud y todo lo que él tiene es un solo una inclusión de venir de una familia de principios de venir de una familia trabajadora de que todo a donde ellos han llegado y que el puesto y que él sin necesidad de estar pasando todo lo que pasa lo hace por servir a su pueblo por sentirse ecuatoriano lo primero que hizo siendo presidente no fue socializar con líderes políticos fue socializar con los empresarios europeos con los empresarios de Estados Unidos para que en nuestro país regresen las inversiones internacionales y la economía se pueda levantar y la economía pueda surgir está haciendo unas decisiones muy acertadas porque lo primero en nuestro país para que pase lo que pase es porque la economía se ha ido al piso la inseguridad todo lo que está viviendo el país y en este momento en su poco tiempo en su poco periodo él ha tomado decisiones muy acertadas en ese campo bueno vamos redondeando la entrevista para no abusar de su tiempo doña Marta y quería quería escuchar cuál es su sugerencia para esa comunidad hispana con la cual usted se relaciona y sobre todo con la comunidad ecuatoriana que en los Estados Unidos ve para Miami como el centro de operaciones porque una cosa es que la capital allá en los Estados Unidos sea Washington pero quizás los ecuatorianos que marcan la pauta están desde Miami que es el centro de los negocios hacia el sur entonces cuál es su mensaje para esos paisanos suyos tanto los que ya son ciudadanos americanos que pueden ejercer su derecho al voto como los que no son ciudadanos americanos pero que pueden registrarse para votar en la próxima elección del Ecuador bueno nosotros como ecuatorianos tenemos que tener la conciencia de que si nosotros levantamos la voz es porque el día de elecciones tenemos que salir a votar tenemos que registrarnos a tiempo tenemos que cambiar nuestras direcciones a tiempo para que cada voto cuente porque nosotros no podemos levantar la voz cuando no nos tomamos ni el tiempo de caminar o irnos a las urnas sea telemático sea físico hacerlo de la manera que sea para poder contar con ese voto porque si tú no votas no estás decidiendo quién va a manejar nuestro país es muy importante y creo que hoy por hoy la comunidad de Estados Unidos y de Canadá todos los que vivimos fuera del país estamos muy conscientes y nosotros estamos haciendo esa campaña como organizaciones sociales para que la gente a través del consulado aquí en Miami en el estado de la Florida vayan a cambiar sus direcciones se registren para que en las futuras elecciones tengamos la cantidad de votos que necesitamos para mantener a nuestro presidente Daniel Novoa para su mandato completo en el año que viene en los años que vienen bueno señora Marta muchísimas gracias por su tiempo y a toda la audiencia quedará para un futuro momento durante el año para ver cómo va avanzando la campaña cómo va avanzando el registro estadísticamente cuántas personas creen usted que están disponibles que puedan registrarse y quiénes no se han registrado para que vayan y hagan eso porque si tú le dejas el espacio a los comunistas los comunistas sí te lo van a agarrar entonces eso quizás hay que hacer un seguimiento para una futura entrevista claro que sí y hay que dejarles saber que estamos ubicados en la 2095 Southwest y Primera Calle Miami Florida 33135 y que el correo electrónico es president arroba ncshelp.org y que estamos aquí si tú no sabes cómo registrarte si tú no sabes cómo hacerlo ven que nosotros te damos las herramientas nosotros te registramos para que todo el mundo todo ecuatoriano esté registrado y puede ejercer su voto por cierto vi que en su página web estaban promocionando el Miami Fest me puede ilustrar un poco de qué se trata esa actividad bueno Miami Fest es un súper evento en el cual aglomeramos a todas las comunidades latinoamericanas centroamericanas y este evento viene realizando un gran líder empresario el señor Alejandro Fuerte el cual tiene una organización Fire One City Non Profit y que lo viene haciendo con la altura que se merece este evento en este evento ponen artistas gastronomía ponen cultura ponen arte y nosotros junto con el condado Miami Day la policía y también los bomberos y con este señor que ha tomado la bandera para que este evento llegue al nivel que ha llegado y que esté donde esté estamos sumándonos a ese esfuerzo es un evento de un gran líder de un señor que tiene una misión de unir fronteras de unir a todos los latinos y a todos los migrantes y a todas las personas de cualquier país del mundo a través de la música de la gastronomía y de todo lo que se va a presentar ese día es un evento familiar es el 11 de febrero de 10 a 10 de la noche completamente gratis donde van a tener artistas de todos los países gastronomía de todos los países donde va a haber para la familia para los niños juegos va a haber una diversidad de entretenimiento para de esa manera seguir manteniendo nuestras etnias y nuestra cultura y la verdad va a ser en el Amelia Park el día domingo 11 de febrero bueno pues en algún momento cuando yo me acerque por allá este la buscaré para que me ilustre porque por ahora pegado por aquí pero aquí cada día la cosa la pone más difícil lo que va a tocar es que pegar un carrilón mi estimado Gocho te esperamos porque líderes como tú comunicadores como tú sin tapujos y sin miedo a decir la verdad es lo que necesita también este país y agradezco ese trabajo transparente ético y con mucha dignidad que lo transmites desde Venezuela sin miedo a que nadie te pueda atar tus labios en decir la verdad honrada esta noche de yo poder haber platicado contigo bueno muchísimas gracias un saludo a la audiencia y nos estamos viendo en otra oportunidad Dios le pague Doña Mar hasta luego Dios le pague gracias mi Gocho linda noche bollita de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden bollito de mazorca a 2.500 del paquete bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a 2.500 a 2.500 a 2.500